Esta es una producción de FIAT Corazón de María 10 de febrero, hoy celebramos a San José Sánchez del Río Viva Cristo Rey, fue con este lema con el que él entregó su alma a Dios Nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán Al decretarse la suspensión del culto público en ese entonces en México José tenía apenas 13 años Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado Su madre trató de disuadirlo pero él le dijo Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Y yo no me quiero perder la ocasión Su madre le dio permiso pero le pidió que le escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán Para ver si lo admitía José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa No se le admitió y volvió a insistir pidiéndose que lo admitiera Si no como un soldado activo, sino como un asistente Este era el gran amor que José Sánchez del Río sentía por Jesús En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron Tarsicio Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallerdía y su valor Por la noche dirigía el Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija El caballo del general cayó muerto de un balazo José bajó de su montadura con una agilidad y le dijo Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten Yo no hago falta y usted sí Y le entregó su caballo En ese combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Casilla Quien lo reprimió por combatir contra el gobierno Y al ver su decisión y arrojo, le dijo Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros Jamás, jamás Primero muerto Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Fúsíleme en este momento El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija en un calabozo oscuro y maloliente José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía Cotija, 6 de febrero de 1928 Mi querida madre, fui hecho prisionero en combate en este día Creo que voy a morir Pero no importa mamá Resígnate a la voluntad de Dios No te preocupes por mí Haz la voluntad de Dios Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre Fue el 10 de febrero de 1928 Cuando a las 6 de la tarde Lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel de refugio A las 11 de la noche llevó la hora suprema Le desollaron los pies con un cuchillo Lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio Los soldados lo querían hacer apostatar A fuerza de la crueldad, pero no lo lograron Dios le dio la fortaleza para caminar gritando Viva Cristo Rey y viva la Santa María de Guadalupe Ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura Y con un rasgo admirable de heroísmo Se puso de pie al borde de la propia fosa Para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él Y comenzaron a apuñalarlo A cada apuñalada gritaba de nuevo ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En medio del tormento El general le preguntó Que qué le quería decir a sus padres por última vez Y él les dijo Nos vemos en el cielo ¡Que viva Cristo Rey! ¡Y que vive la Santísima Virgen de Guadalupe! Y así fue cuando este muchacho cayó dentro de la tumba Bañado en sangre Y su alma volaba al cielo Hoy pidamos a San José Sánchez del Río La valentía Pero también por todos los jóvenes que están alejados de Dios Y por aquellos jóvenes que no encuentran sentido a su vida Y lo basan en el dinero, en la tecnología Y en el mundo lleno de placeres Hoy pedimos por estos jóvenes San José Sánchez del Río Ruega por ellos ¡Gracias!